¡Qué apremitos! ¿Cómo andamos? ¡Feliz carnalitos! ¡Feliz! Porque por fin hemos llegado al video final de este proyecto CDR600 Hoy tocará cambiar la llanta trasera Reemplazaremos la batería por la que llevo originalmente También aprovecharemos para reemplazar el aceite, el filtro de aceite y el filtro de aire Terminaremos de rearmar el carnal Y colocaremos un faro auxiliar LED que hará función de luces altas Este es el último video de este proyecto carnales Y estamos muy ansiosos de terminar con él No se vayan y quédense para ver cómo queda al final esta CDR600 Entonces que comience el video Bueno primitos, siguiendo con el proyecto Como se habrán dado cuenta, esa llanta ya está dando las últimas Así que vamos a desmontarla para proceder a llevarla a cambiar Lo primero que haremos será colocar el gato para poderla subir a las torres De esta manera la tenemos colocada arriba de las torres Lo que haremos ahora será ayudarnos con un dado de media con medida de una, un cuarto Para poder aflojar el eje trasero Retiraremos una de las placas tensoras Y mientras retiramos el perro sustentable 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 Lo ocuparemos hasta delante de la rueda Y poco a poco comenzaremos a quitar la cadena Ahora solamente va a estar a jalar hacia nosotros Y retirar el caliper Y así es como tendremos desmontada nuestra rueda trasera Ahora comenzaremos a rearmar el colín para poderlo colocar De esta manera tenemos colocado nuevamente nuestro stop Y ahora tendremos que recolocarlo en la motocicleta Ahora probaremos las funciones del stop Aprovecharemos para hacer el cambio de aceite Y cambio de filtro de aire también Para esto colocaremos nuestra charola Y con la ayuda de un dado de 12 milímetros Y nuestra matraca de 3 octavos Retiraremos el tornillo de 3 Ahora con un dado de 10 milímetros Retiraremos el tornillo que sujeta el depósito del calipero delante Y removeremos el depósito Ahora retiraremos nuestro filtro Solo esperaremos que escurra bien Para que podamos colocar nuestro nuevo filtro Y el aceite limpio Una vez que hayamos dejado de reinar completamente nuestro aceite Colocaremos nuevamente el tornillo de aire Retiraremos la charola de aceite con cuidado Ahora colocaremos nuestro filtro de aceite Retiraremos el plástico protector Colocaremos un poco de aceite dentro del filtro Y un poco de aceite alrededor del empaque Y montaremos nuestro nuevo filtro Una vez apretado Retiraremos el tapón bien llenado de aceite Colocaremos nuestro jugo Y llenaremos de aceite Agregaremos 3 litros y medio Que es la capacidad máxima del motor 600 De ser necesario rellenaremos Pero esto lo haremos una vez que la moto Tenga colocada la llanta trasera Y listo De esta manera terminamos realizado el cambio de aceite Bueno carnales Pues ya tenemos montada nuestra nueva llanta Así que ahora vamos a colocarla en la moto ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con nuestro esternador de estrella retiraremos la costura de la cubierta del filtro. Ahora podemos retirar los tornillos que pican nuestro filtro y podremos retirar. De esta forma tendríamos fijo nuestro nuevo filtro. Colocaremos nuevamente todo en su cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí podremos empezar a colocar todos los plásticos de cadenado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a reemplazar la batería por la que llevo originalmente, una GTZ10. Esta batería es de gel y es la que aplica originalmente para este modelo. Mediremos la batería nos da 12.87, quiere decir que nuestra batería funciona correctamente. Retiraremos la batería antigua. De esta manera hemos concluido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!